No, no, no. ¿No? ¿Y todo lo que la policía de la división de robos te dio? No sé, el congreso, si estaba haciendo servicios técnicos, solo conecté el celular para cargarlo, porque no tenía cargador. Ajá. Se vende como un técnico especialista en reparar celulares. Sin embargo, lo que los muchachos de la división de robos encontraron en su oficina caleta, lo delata. En imágenes, todos sus juguetes, una potente laptop, memorias, adaptadores, celulares, USBs y un aparato que revela su verdadero trabajo. Observe esta pequeña caja dorada. A simple vista pensaría que es un disco duro o algún aparato electrónico. Pero no. Tan solo poner en el Internet el nombre Z3X Pro aparece su verdadera descripción. Es una herramienta profesional para liberación, flasheo, reparación de e-mail y servicio técnico completo de teléfonos celulares Samsung. Este sujeto, identificado como Miguel Noa Miranda, ya de 28 años, ha sido intervenido en el preciso momento que se encontraba flasheando tres teléfonos celulares de procedencia ilícita, utilizando para ello una computadora portátil o una laptop. Lo conocen como Miguel Noa Miranda, el flasheador, y para la policía es el encargado de adulterar, modificar, liberar o como ellos llaman, flashear los teléfonos celulares. Los clientes nos dejan, yo no les voy a comentar al cliente si es robado o no, no sé. Por eso, ¿tú los comes? Me dejan para arreglarlo, yo lo arreglo. ¿Y los flasheas? No, no, no. ¿Y a veces? A veces. Cientos de celulares son arrebatados en Lima a diario. Esos mismos equipos terminan aquí, en el paraíso de los celulares robados, según la policía, las Malvinas. ¿Cuál es el momento de que voy a llamar? Dos setenta, usted sube. ¿Y así entienda cómo está? Quinientos y tanto, ¿qué? Acá se vende. ¿La mitad? ¿No está liberado? Usted tiene dos en la izquierda, me lo voy a llamar. Incluso en plena cuarentena, este lugar es el principal punto donde la compra, venta y liberación de equipos se da con total descaro. Uno elige dónde realizar el ilícito negocio dentro de los locales o en plena calle. ¿En qué circunstancias se ha procedido a intervenir el personal policial? Parado acá en la avenida Argentina, la cuadra 2. ¿Qué tenías en tu propiedad? 11, 11. Oye, 11. Una cadena criminal que no tiene cuándo acabar e inicia con el arrebato. La ferocidad con que actúan estos delincuentes por un teléfono muchas veces nos ha dejado atónitos. La cadena continúa, el teléfono pasa de mano en mano. Aquí entran a tallar tipos como este. Para determinar el email de un teléfono, apretamos el botón asterisco numeral 06 numeral y va a salir el número de email que constituye la partida de nacimiento de la memoria de este equipo. Este número de email interno, conocido como lógico, debe coincidir con el email físico, que aparece muchas veces en la parte posterior del equipo o a un costado de la bandeja donde se le coloca el chip. Pero en este eslabón necesitan de los autollamados técnicos, que no son otra cosa que los flasheadores. ¿Qué es lo que está flasheando? ¿Está filmado todo esto? Sí, sí, para ver que andaba. ¿Qué es lo que está flasheando? Todo lo que se te ha encontrado. Para los celulares son de los otros clientes. Ya, y las memorias, todo, el USB. Tengo archivos, música. ¿Tú nos flasheas entonces? Debería ser en algunos equipos para la hora. Alias Miguelón, recibía sus llamados clientes en el Girón Pacasmayo, cerca, cerquita a las Malvinas, cuando la policía verificó los emails de los celulares que hallaron conectados a su laptop. Este fue el resultado. Los teléfonos se encontraban registrados como robados. La persona que adquiere un teléfono flasheado también constituye delito de receptación, ¿no? Está sancionada por ley. Y forma parte del círculo vicioso de estos delitos patrimoniales. Miguelón aún tiene mucho que explicar.